Comisario Rubén Acuña está en contacto para ampliar con relación a este hecho ocurrido en la ciudad de Luque. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Bien, gracias a Dios, a su amable audiencia también. Buenas tardes para todos. Bueno, queríamos saber detalles con relación a este asalto ocurrido en este local comercial. ¿Cuáles son los datos que tienen? Y sí, aproximadamente a las 11 y 40 de la mañana en un depósito de bebida, bodega, pero más depósito que bodega, es tipo tingado grande, así, ¿verdad? Llegaron dos personas en una moto simulándose al cliente y uno de ellos bajó con arma en mano y se fue directo hacia la caja. Y el otro sujeto cerró el acceso, o sea, que el portón grande era tipo corredizo. Y le exigió al dueño del local para que le entregue el dinero que tenía, o sea, que prácticamente se apoderó. Luego del dinero que estaba en la caja, doscientos millones aproximadamente. Y un celular que tenía el señor en la mano también, o sea, consiguió ahí, le quitó eso y posteriormente salieron otra vez y abrieron el portón otra vez, la puerta grande, y salió con su bicicleta otra vez con destino hacia Luque. La sospecha seguramente que ellos creían que había mucho dinero en ese lugar, comisario. Y aparentemente no, sí que porque no exigieron, por ejemplo, en ningún momento el señor, el dueño no manifestó que le pidió más dinero, o dónde está el dinero, o dónde está esto, más dinero. Así que no, directamente se apoderaron del dinero que está en la caja. Y también el celular que tenía el señor, verá, y le quitó y todo momento con arma de fuego en mano amenazándome, verá, y ya seguían, salieron desde el local y huyeron. ¿Y había mucha gente en el local al momento del hecho, comisario? No, 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 no había gente. ¿Serían estos famosos motos asaltantes? Y posiblemente, sí, motochoro, maldicho, verá, motochoro, que aprovecharon también el lugar, entraron adentro, viste que no es tanto así sobre ruta como así blindes, vidrios, sino un depósito que ahí suelen entrar también esos camiones que para bajar los cajones de bebida, así, entra luego ahí y posterior sale, verá, y ahí entraron ellos en la moto adentro luego. Perfecto, comisario, te agradecemos mucho por tu tiempo y por estos datos, que tengas una excelente tarde. No, no, no es nada, señor, para eso estamos a las horas. Comisario Rubén Acuña, entonces, con relación a este hecho ocurrido en la ciudad de Lucas.